Hola, hola querida familia, soy la doctora Leidy Plata y el día de hoy quiero contarte cuál es el remedio natural más eficaz con el que podemos aliviar rápidamente los síntomas que produce el crecimiento de la próstata. Hiperplasia prostática benigna es el nombre con el que se conoce el crecimiento anormal y excesivo de la próstata y es tan frecuente que aproximadamente el 50% es decir la mitad de los hombres mayores de 50 años tiene hiperplasia prostática benigna tenga síntomas o no. Este crecimiento se conoce como benigno pese a que es anormal porque sus células no son malignas es decir que no son potencialmente cancerígenas y aunque el cáncer de próstata podría producir síntomas muy parecidos hay que hay que diferenciar una enfermedad de la otra para el cáncer de próstata es importante o vale la pena mencionar que se cuenta con el antígeno prostático que es un examen importantísimo que permite detectar de manera temprana cuando existe la presencia de cáncer en etapas muy tempranas en colombia por ejemplo este examen se solicita a partir de los 40 años a los hombres que tienen algunos factores de riesgo como por ejemplo el antecedente familiar de haber tenido cáncer de próstata o en mayores de 50 años a todos los hombres y se repite con una frecuencia de cada 5 años. Ahora volviendo a lo que nos interesa la hiperplasia prostática benigna el crecimiento de la próstata se ha clasificado en 4 grados dependiendo del tamaño que alcanza y según el tamaño que va alcanzando así mismo se van a ir presentando síntomas cada vez más frecuentes tan frecuentes que afectan notablemente la calidad de vida de los hombres dentro de los síntomas importantes a mencionar son aumento de la frecuencia de orina por la noche es decir el hombre empieza a ir cada vez más seguido por la noche a orinar tenesmo vesical es decir la el vaciamiento de la vejiga incompleto la persona va al baño orina y pese a haber orinado queda con ganas de orinar es un síntoma muy molesto y también un flujo urinario débil lo que significa que reduce la fuerza con la cual sale el chorro de la orina esto acompañado muchas veces de un gran esfuerzo para orinar que puede producir dolores abdominales bajos muy fuertes estos síntomas se producen porque la próstata se encuentra rodeando la uretra que es el tubito por decirlo así por el cual pasa la orina que viene de la vejiga cuando la próstata empieza a crecer empieza a comprimir es decir a apretar esa uretra impidiendo que la orina que está saliendo de la vejiga pueda pasar a través de la uretra y expulsarse es esta obstrucción la que precisamente ocasiona una dificultad cada vez peor para poder eliminar la orina es decir para poder sacar esa orina que está saliendo de la vejiga hacia el exterior por eso se presenta esfuerzo marcado con imposibilidad de lograr la salida de la orina o el chorro débil que a veces ocasiona las retenciones de orina en la vejiga todo esto puede estar acompañado de otras complicaciones como lo son por ejemplo las infecciones urinarias recurrentes o incluso casos en los que hay retención urinaria aguda es decir que la persona llega a presentar tanta retención de la orina ya acumulada en la vejiga que puede incluso notarse a través de un multico por decirlo así en el abdomen lo que se conoce como globo vesical y en esos casos se necesita de manera urgente la inserción de una sonda uretral para poder vaciar precisamente la vejiga y esto en un servicio de urgencias con el riesgo aumentado de infecciones urinarias y todo lo que ello acarrea por eso es importante primero que todo si tienes síntomas o crees tenerlos consultar para poder hacer un correcto diagnóstico y evaluar incluso por ejemplo con una ecografía la posible presencia de una hiperplasia prostática e iniciar un tratamiento temprano porque afortunadamente existen algunos medicamentos que nos ayudan a reducir la velocidad con la cual se produce la hiperplasia de la próstata y lo segundo y lo que te quiero contar es que también contamos con alternativas naturales existen algunas plantas que tienen un efecto maravilloso en la próstata algunas alivian los síntomas y otras permiten disminuir el crecimiento de esas células pero hoy te voy a contar cuál es esa planta maravillosa que nos permite aliviar de manera rápida esos síntomas molestos cuando hay una marcada obstrucción de la uretra y por lo tanto no puede salir la orina esa planta que de hecho en colombia está muy presente en muchas partes se conoce como vira vira y ya a través de varios estudios se ha podido demostrar su efecto es decir su mecanismo de acción resulta que existen algunos receptores que se conocen como alfa adrenérgicos y estos receptores están ubicados de manera predominante en el músculo liso la vejiga la uretra cuentan con músculo liso es allí donde se ubican esos receptores y son los que le permiten al vira vira ejercer su efecto ya que esta planta cuenta con muchos metabolitos es decir algunos componentes que bloquean esos receptores y al ser bloqueados el músculo liso permanece relajado lo que favorece la eliminación de la orina y con esto se disminuyen los síntomas que ya les mencioné anteriormente y algo muy importante es que además esta planta tiene también metabolitos que ejercen efectos antibacterianos es decir que ayudan a vencer algunas bacterias cuando éstas se encuentran presentes en el tracto urinario lo que significa que otro de sus usos y que ya se han demostrado también es el tratamiento de infecciones urinarias leves y volviendo a la hiperplasia es importante también mencionar que esta planta puede ejercer un efecto marcado para aliviar los síntomas sobre todo si la hiperplasia es de grado 1 y grado 2 ya cuando es grado 3 o 4 la obstrucción de la uretra es decir el taponamiento de ese tubito debido a la compresión ocasionada por la próstata va a ser tan marcado que no va a ser posible aliviar los síntomas solamente bloqueando los receptores así que si crees estar con estos síntomas podrías beneficiarte del extracto de vira vira o incluso si sufres de infecciones urinarias repetitivas que cursan leves puedes también utilizar el extracto de vira vira para aliviar sus síntomas porque no sólo disminuyen las molestias sino que también ayudan a combatir las bacterias que la están ocasionando recuerden que una infusión no nos permite extraer todos los metabolitos que tiene la planta y que tienen el efecto en la enfermedad o en el síntoma por el contrario el extracto es precisamente eso ya se han extraído todos los metabolitos que ejercen los efectos beneficiosos para determinados síntomas por eso siempre les recomiendo por encima de las infusiones el extracto y otra de las ventajas por supuesto es que al ser un medicamento de origen natural pues no presenta los efectos secundarios o efectos adversos marcados de otros medicamentos como por ejemplo los de síntesis química no olviden que en el caso de los medicamentos de origen natural es muy importante verificar que el laboratorio que lo produce cuente con la certificación de buenas prácticas de manufactura para poder estar seguros de que ese medicamento fue elaborado con todas las normas técnicas que permiten garantizar su eficacia y sobre todo la seguridad del mismo lastimosamente el tema de la próstata representa en ocasiones algo de tabú o es un tema que los hombres evaden por en ocasiones algo de temor así que si conoces familiares hombres mayores de 50 años comparte este vídeo porque seguramente lo pueden estar necesitando o si eres un hombre y estás presentando los síntomas es mejor consultar al médico de manera temprana para poder detectar cualquiera que sea la patología que esté produciendo los síntomas y darle un tratamiento oportuno si te ha servido no olvides dejar me gusta suscríbete y no olviden que la mejor medicina siempre es el amor hasta pronto